Bueno, soy Juan Zabaleta, artista visual. Mucha gente ya me conoce, afortunadamente han seguido cosas que hago. Hoy estoy en México, julio de 2012. Hoy compruebo, estoy en la marcha ante Peña Nieto. Y hoy compruebo que no hay acarreados, que no hay ninguna organización por detrás. Hoy compruebo que hay niños de 3 años y ancianos de 90. Hoy compruebo que hay estudiantes, amas de casa, intelectuales. Acabo de ver a Pigmenio Ibarra tomando video. Hoy compruebo que todo tipo de gente está demostrando que México no votó por Peña Nieto. Y Peña Nieto no se va a sentar ahí, no se va a sentar. Yo me exilié, me autoexilié hace 11 años. Y yo voy a llevar la prueba a Canadá de que esto es legítimo y va a crecer. En septiembre el trife va a intentar legitimizar un fraude. La gente que aquí está no lo va a permitir. Y yo juro que si es necesario que demos hasta la vida y lo que uno pueda hacer en el autoexilio, vamos a hacerlo. Voy a hacer todo lo posible. Ustedes saben que a veces paso 15 horas sentado en la computadora investigando todo. Esto también es parte del nuevo orden mundial. Esto también es parte de los Rockefeller. Esto también es parte de la puta reina de Inglaterra, que no es mi reina. Yo soy ciudadano mexicano canadiense. Y la puta reina de Inglaterra no es mi reina. Y también está acabando con México. Y están listos para hacer la unión de Norteamérica. Están a punto de causar una guerra para que el ejército norteamericano invada México. No lo vamos a permitir. Si hay que regar sangre, será por libertad, no porque nos compren. No hay que permitir que ningún movimiento como este sea infiltrado. Porque siempre lo hacen. La CIA ya está aquí metida. No hay que permitir que continúen. La derecha es una mierda. La izquierda es una mierda también. Los movimientos políticos están infiltrados desde hace siglos, desde hace miles de años. Pero la gente está despertando. Aquí se demuestra. Esta es, no sé, la quinta marcha. Yo no lo sé a ciencia cierta, porque yo apenas tengo cuatro días en México. Pero aquí se demuestra que la gente está despertando. Yo he hablado con mucha gente y les hablo del Nuevo Orden Mundial, del New World Order. Y muchos ya lo saben. Y los que no lo saben están escuchando y se ponen a investigar. Aquí va a haber libertad. Aquí no va a haber imposición. México es un país que tiene que formar parte del despertar mundial. Hoy en día, México ya es punta de flecha en las ocupaciones sociales. Hace dos años, cuando esto inició, cuando la primavera árabe inició, que por cierto, es un movimiento infiltrado por Estados Unidos, por la OTAN, por el New World Order. Pero hace dos años, cuando las ocupaciones iniciaron en Islandia, en Irlanda, en Grecia, en España, en todo el norte de África, México estaba dormido. Y dos años después, México es punta de flecha. Hace unas semanas, en la primera marcha anti Peña Nieto, a ese hijo de puta, la marcha del DF, de la Ciudad de México, fue la marcha más grande en la historia del mundo moderno. Está comprobado ya. Y no estamos contando las marchas que ese mismo día se hicieron en todo México. Yo calculé mínimo 50 marchas. Millones de personas salieron a las calles y las que no salieron también estaban conscientes y estaban apoyando desde sus casas, en Internet. Cada día más gente apaga la televisión. Yo tengo dos años o tres años de ni siquiera encender la televisión en Canadá. No la uso. La gente está despertando. Mírenlo. Mírenlo ustedes. Niéguenlo. Niégalo, Peña Nieto. No te tengo miedo. Me llamo Juan Zabaleta, hijo de puta. Mírame. Ven por mí. No te tengo miedo. No tengo miedo a morir. Voy a dar mi vida por mis hijos. Esta generación está jodida ya. La generación de mis hijos, que son dos pequeñitos, también está jodida por ustedes. Pero nosotros vamos a empezar para que mis nietos o mis bisnietos tengan una oportunidad. Ustedes ya nos jodieron a nosotros. Nosotros nos vamos a joder a ustedes. Gracias. Bravo. Gracias. 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 Gracias.